Un ciudadano que fue identificado como Daniel Fabricio Alvarado de aproximadamente 40 años de edad fue ejecutado de dos tiros en la cabeza en el interior de su vehículo. Según versiones de testigos, la víctima se movilizaba desde el cantón pasaje con dos pasajeros a bordo. Uno de ellos habría ejecutado los disparos. El victimario estaba dentro del vehículo, es lo que se sabe hasta ahora por versiones, por información suelta que se pueda decir, pero ya se va a realizar la investigación previa en donde se van a obtener más elementos de convicción. El hecho se suscitó a las 14 horas aproximadamente de este lunes 5 de agosto. Autoridades confirmaron que el oxiso se dedicaba al taxismo informal. Esa tarde había recogido dos pasajeros en el centro de la ciudad pasajeña y se dirigía al sitio Calichana. Dentro de las versiones de una de las personas que ha estado transitando con dos ocupantes, una de ellas hace parar la marcha y el momento que baja le procede a hacer el disparo. A la altura de la cabeza, en la parte posterior de su oído, pues tiene un impacto. Al parecer el verdugo obligó a detener la marcha del vehículo en este paraje solitario para acto seguido dispararle por dos ocasiones en la cabeza, lo que provocó la muerte de forma instantánea. Bueno, eso estamos verificando, de igual manera la persona que presuntamente también está en un juicio y tal vez sea un ajuste de cuenta. Eso dentro de las primeras indagaciones que están realizando. El autor de los disparos huyó en una moto que según testigos venía a corta distancia y el conductor sería cómplice del hecho. El uno la estaba esperando en la entrada de Calichana, los otros ya han estado rondando por acá adentro. Ya, entonces a lo que ya la moto que estaba rondando acá adentro ve que el vehículo ya está por aquí, ellos bajan. Entonces el asesino que ha venido en la parte de atrás se percata que baja la moto, entonces procede a pegarle el disparo. El vehículo se cuneta ahí, se baja el asesino y se va en la moto. Y el otro señor de los nervios que ha estado, de lo que el muerto le cae en las piernas, se queda ahí. Pero ya al momento que llega la policía, todo lo detienen a él. Al sitio llegó personal de criminalística y dinaset, quienes recabaron indicios y testimonios de moradores del sector, además de la información proporcionada del único testigo que iba en el vehículo cuando ocurrió la muerte. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro. El que le hace la carrera aquí en la entrada de Calichana.